En su visita a Zacatecas, el jugador de los rayados de Monterrey y de la selección mexicana de fútbol, Aldo de Nigris, señaló que espera una victoria mexicana ante los Estados Unidos en el duelo que los enfrentará en la eliminatoria mundialista. Lo que espero obviamente es un triunfo, creo que todos esperamos un triunfo, creo que el equipo se mostró muy bien jugando muy bien al fútbol, en una cancha muy difícil, que no es nada fácil y contra un equipo que viene en ascenso y creo que te vas con ese mal sabor de que te empatan, pero el equipo hizo un gran partido y creo que es de valorarse eso y esperar con ansias el partido de Estados Unidos para apoyar al máximo y obviamente buscar los tres puntos que tienen que ser muy importantes. Sí, claro, estamos obviamente tanto en la Liga como en la Conca Champions, entonces hay que ir paso a paso, primero lo que viene y después ya la semifinal. El futbolista destacó que acudir a los encuentros de fútbol es bueno para que la gente se distraiga, a propósito de todo el público que acudió a observar el encuentro entre Jaguares y Monterrey en Zacatecas. No, bien, creo que es bueno para que se distraigan, creo que vino mucha gente, eso es importante y bueno, contentos de estar aquí y tratar de dar un buen espectáculo. No, bien, difícil, estamos jugando bien, pero bueno, ellos nos hicieron el gol primero, estamos jugando con un cuadro alterno, con muchos jóvenes, eso hace también que se nos complique un poco más, pero aparte pues el equipo de Jaguares juega bien, viene jugando bien, pero sirve, no sirve de mantenernos a buen ritmo ahora que no hay partidos y estar bien para la siguiente semana. Con imágenes de Marco Méndez para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.